Y llorona, 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 te va del río. Y tu cruz, leña verde ardiendo en el centro de su pecho. No habéis hablado mucho, pero créeme que quería ser ardiendo para hablar contigo. Estamos ocupando últimamente un tabarracho. Que te trate bien, que te trate, que te hagas sentirte en el cielo, que te planche la ropa, eso es lo que nos faltaba. Pues por mí, puedes matarte si quieres, pero por favor, no te vayas a manchar la ropa. ¿Quién será? Sí, lo sé. Un caso triste. Supongo que, bueno, unas veces se dan y otras se pierden.